¡Ay! Perdón. Estamos transmitiendo en vivo, transmitiendo en vivo, transmitiendo en vivo. Estamos atravesando Arizona. Estamos cruzando por estos lugares tan... ... más horroríficos. No quieras nombrarlos. La verdad, mi respeto para esa gente que de repente se ha atrevido a cruzar el famosísimo desierto de Arizona. Ese es el desierto de Arizona, señores. ¡Ese es el desierto! ¿Vale? Miren a saber cómo se ve... ... tan bellos... ... la montaña. ¡La montaña! ¡Aquí, por favor! ¿Cómo se ve? Pensé que estaba en Uruguay, perdón. Es una montaña anhelosa. No sé si se llama... ... o más truco. Vamos a ver los calificadores. Nos esperamos de dejarlos y se vive. Empezamos... ... pasando... ¡Ay, qué sé si! Me voy a decir agente de mi pecho. Soy el... ... el... ... el que se ve en el... ... todo el loco planteado. Sino el pecho planteado. Señores... ... estamos le metiendo en Uruguay, pero... ... pero a ver... ... porque está la... ... está allá en la... ... en la... ... en la... ... en el centro de Arizona. Yo me voy a preguntar... ... es un lamento, aunque... ... pero es una cosa distinta y medio... ... es un pecho... ... el pecho... ... el pecho... ... el pecho... ... muchos y... ... yes... ... pero también quebraron... ... estoy seguro Executive Boqu 31. Nuestro peor va a tiro, eh, Manuel. Es un codo, además de 150 kilómetros por hora. Se sigue viendo el desierto, eh. A miles de kilómetros. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. La... La adicción. La adicción. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Es un bucho de certificación develo. Amén,, no ves, no ves, no ves, no ves.. no ves, no ves, no ves no ves, no ves, no ves no ves, no ves que normalidad no ves no ves no ves yo no ves me gusta ponerlo todo así cerrado ahí sale la línea, mira ¿Donde? ¿Donde? ¿Para jalarle? No, no, la línea flotteriza ¿A quién? Oscar, estamos en vivo, estamos en vivo Aguante, aguante, ve de ratas, ve de ratas De la línea, de la línea Ahí está la gordo Ahí está la amiga la Bonito te ves, bonito te ves ¿Está el burro? ¿Burro tour? ¿Te dan cuenta? ¿Burro tour? Hola Amigos, no me tomes, estoy despeinado Vengo a mi big house Amigos, acá soy, perdón Perdón, perdón, perdón Bueno, lo que pasa es que le estoy dando like acá a Ángel Venimos un poquito de estudios O sea, me trampo para que no me vean Me cobro, me cobro, me cobro Me protejo, me protejo Me protejo, me protejo Allá venemos desde Ciciclán, Puebla Vienen igual de San Pablo San Pablo del Monte Tlaxcala viene presente El buen brother Guamá de Tlaxcala Allá, Santa Catarina Hasta la Calleca Estará avisado Estará avisado Estará avisado ¿Puede todo el mundo? Este es un sitio visado ¡Ah! Silvia Se van a ir allá ¡Poboda! ¡Poboda! ¿Quién va a nos faltar? ¿El holsterito? ¿Paris? ¿Paris? Ya, ya, ya ¡Chulas orecitas! ¡Ah! lo que encontramos acá a mi derecha al Mr. Angelo Angelo acá en Estados Unidos de América se dice Angelo yo Emily buenísima nota Emily Arizona o sea este es el nombre americano así nos parecen como si tuvieran un estético de los americanos Emily y Angelo oh my god ven sus abrazos ahí está el desierto espéalo acarícelo el operador el operador mira cuando ahí está Angelo estamos a 155 cerca de Los Angeles 4 horas para llegar a Los Angeles bueno que la gente sepa que es parte de lo que siempre en un viaje de más de 58 horas dormimos sin descansar sin dormir llámane a Oscar llámane a Oscar llámane a Oscar ahorita viene un poquito cansado aquí con los chinos se acaba de despertar son las 18 y media de la mañana y el señor dice que acaba viene manejando ahí viene un operador que se la rifa buenísima onda ahí está él es mandonete ese soy yo 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 bueno allá viene de Paris viene de Copiloto Paris una experiencia única viajar en transporte terrestre y no es el enlace terrestre de México no ese es el enlace terrestre de Titanio señores Titanio Red Corporation entenderme eh ustedes lo saben viajar de México Querétaro, San Luis Monterrey Taredo entrar por Deja seguir por bastante lugar bueno ustedes a un rato a un rato a un rato en el escenario Angelo va a bailar va a brincar como todo con Emily coreógrafo coreógrafo profesional de los que en Puebla de repente les hacían cara de fuchi pensaban que nunca ibas a sobresalir verdad? no, jamás en la vida como se llama tu amigo que se ha desaparecido? marranito, martillito como se llamaba Chirito? el poni o no? tu amigo poni ay yo soy mejor que tu ángel yo no se porque los poblanos tienen que ser así de verdad yo no se hay buenísima onda ángel se le dio la oportunidad en la academia se vino para acá y pues acá primero empezamos poniendo los zapatos hoy en día arregla las talachas como ¿de acuerdo somos talacheros? si ah tú no andabas conmigo de talachero no, no, no tampoco se dice padrote soy una palabra muy fuerte andabas echando cotorreo con tus amigos quien? tal cosa? quien está buscando? a ver oh my god tu padre besos y abrazos hasta guanajuato hablo yo guanajuato se les quiere un montón perdón si me trapo porque los señores no me dejan hablar pichocan veracruz vamos a Teciflán vuelve el 28 de diciembre vamos a Cuntacuico el 23 de noviembre vamos a diferentes partes de la república mexicana señores vengo un poquito cuerado porque la verdad acá en Arizona hace demasiado calor y pues bueno no nos cansamos de observar estos paisajes tan de repente hermosos, maravillosos esta pata que estas probando ya apesta pero bueno es como un big brother en la camioneta de los chicos de aventura como tal y lo vamos a subir a youtube para que ustedes vayan viendo como se vive en un viaje de mas de 75 horas de ahí noche, de ahí noche, de ahí noche bajamos, comemos, tomamos, evacuamos, orinamos hacemos todo lo que tenemos que hacer somos humanos señores y bueno si alguien, alguien tiene que ir a evacuar llévense su celular no se pierdan las transmisiones se esta poniendo bueno señores ahí viene Oscarito ya viendo su película Oscarito trae su película dos mujeres un camino tres novelas alguien habló quien fue quien fue Oscarito Oscarito acá viene Oscarito Oscarito viene acá en su penjau después de que me explotaron manejando ocho horas no fueron cuatro nada mas ocho, ocho charlie a salián que tu las calas saludo 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 ¿de donde eres vos Gustavo? mi amigo de Zitlán de Maryland Vicente San Pablo Gato yo soy de Cuenzalan Puebla señores ya me conocen aquí tenemos un un plano jarrucho hondureño centroamericano San Vicente San Vicente la playa ¿como se llama? San Vicente Veracruz San Vicente Veracruz y bueno y seguimos transmitiendo en vivo señores gracias Marlene gracias a Nayeli besos y abrazos nos despedimos pero si alguien va a almorzar va a beber pueden repetir la transmisión pueden compartirles si nos hacen ese grandísimo favor por